Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz española Cupra se irá también a Estados Unidos, a las Américas porque la firma automotriz española va a competir en el IMSA Pilot Challenge y bueno, el modelo León VZTCR va a entrar en este campeonato para el año siguiente 2024, o sea 2025 eso quiere decir como paso previo al desembarco de esta empresa automotriz española en Estados Unidos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz española Cupra que como sabemos reemplazará a la extinta SEAT que también era de grupo Volkswagen al igual que Cupra va a competir para el año siguiente 2025 en el IMSA Pilot Challenge como anticipo de la futura llegada de los modelos de la firma automotriz española al mercado estadounidense y bueno, si los capitaneados por Mattorell cumplen con sus previsiones comenzarían a vender sus vehículos, sus coches en Estados Unidos antes de que concluya la actual década y bueno, Cupra tendría planeado lanzarse en este mercado como una marca de coches totalmente eléctricos, previsiblemente con una línea de vehículos donde podría figurar el Tabascan, el Born o el futuro Raval junto con otros creados sobre las plataformas de sus familiares de grupo Volkswagen como el ID.4 o el Porsche Macan y Vey bueno, en cuanto a su presencia en el mundo de la competición la marca Cupra va a entrar en el IMSA con el León VZTCR transformándose en la décima novena marca automotriz en participar en este campeonato y bueno, desde el reciente mes de mayo este coche participó en 42 competencias por toda Europa con un resultado exitoso, obteniendo el primer y segundo lugar en la clasificación del TCR Europe y ganando dos competencias resistencias y bueno, siempre estamos buscando desafíos que nos empujen a mejorar y el IMSA Michelin Pilot Challenge es uno de ellos eso asegura en un comunicado Javi Serra quien es el responsable de la filial Cupra Racing y bueno, estamos muy emocionados de poder participar en nuestra primera competición en Estados Unidos como avance de nuestra llegada a ese mercado antes del final de la década el Cupra León VZTCR ya ha demostrado su valía en otros campeonatos internacionales y ahora está listo para afrontar el nuevo reto y con esto me despido, adiós como si fuera, chao